A vos te cuentan de mí, y a mí me cuentan de vos Es una mala jugada que nos va a cenar los dos Si Ahí estamos, Che A palomas de jirguena, tuvieron penas de amor A palomas por moñita, jirguero por cantor A palomas de jirguero por cantor A palomas de jirguero por cantor A palomas de jirguero por cantor